Y bien, lo último en noticias es lo que está pasando en Zulaco, Lloro. Ellos tienen varios días sin energía. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al alcalde, Edi Chacón. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cuántos días han estado ustedes sin energía eléctrica? Muchas gracias, licenciada Jackie. Muchas gracias por permitirme entrar en su noticiero. Dice que yo más bien quiero hacer un llamado al ministro de Energía. Que por lo menos le informen a la población cuáles son los problemas que está pasando en el departamento. En la parte sur del departamento de Lloro, Llorito, Zulaco, Victoria, la misma ciudad de Lloro, Marales, Francisco Morazán, estamos sin energía ya hace tres días. Y el problema es que la población desconoce las razones. Porque sus subalternos que puedan tener a la zona no le informan a la población, sobre todo para que los comerciantes puedan prepararse. La gente está muy molesta, sobre todo los comerciantes que han tenido pérdidas enormes, como embutidos, carnes de res, carnes de cerdo, lácteos. Igual los que somos productores y nos dedicamos al tema de la leche, nuestros tanques recolectores de leche en este momento sin energía, todo es una pérdida que estamos teniendo todos terriblemente. Yo creo que es importante, hay gente enferma en los centros hospitalarios donde debemos mantener energía, en los establecimientos de salud. Entonces, le han llamado al ministro y a su personal que tenga, que le informe a la población. Yo creo que tienen que ser más eficientes y que deban informarle a la población en los momentos que no vamos a tener energía. Yo creo que es necesario y de forma respetuosa lo estoy diciendo. Le digo esto porque la población nos llama permanentemente y como autoridades locales nosotros debemos responder, pero ¿cómo vamos a responder si no tenemos información de ellos? Así que le agradezco muchísimo que me ha permitido entrar en su programa, licenciada Yasky, y que es necesario, hombre, que la población, mire, el funcionario, que es funcionario, esté en la obligación de estar en sintonía con su población. ¿Y por qué la población nos llama a nosotros? Obviamente, porque somos los más cercanos que estamos de la población acá en nuestro municipio y nos ven como autoridad para que podamos resolver los problemas. Pero uno habla y habla y habla y nada, no resuelven nada. Alcalde, aquí la pregunta, alcalde, es ¿cuántos días llevan ustedes con este gran problema? Ya con el día de hoy son tres días. Ya son tres días sin energía. Se imagina esas cantidades de leche que ingresan a diario a los tanques de colectores de leche y se energizan. Es una pérdida, esa leche tenemos que regalarla. Y los pobladores, sobre todo los que son comerciantes en este momento, donde la gente que maneja, por ejemplo, refrigerada, lo que son las reposterías, la gente que tiene los embutidos, todo eso tiene que tirarlo a pérdida. Tiene que tirarlo y botarlo a la basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la falta de energía. Obviamente es súper necesario que la energía y quizás aquellos que tienen las posibilidades tienen motores y los tienen encendidos, pero los que no tienen la posibilidad económica. Es terrible, alcalde. Y la gente, usted me dice que se les están arruinando sus embutidos, sus carnes. ¿Es una pérdida? Es correcto. Mire, una persona hace poquito más que a llamar, mire, me dice, voy a tener que utilizar un producto que compré, que se lo hay, por ejemplo, que la gente mantiene refrigerante, pero una refrigeradora no le aguanta congelado a ese producto por tantos días. Y le estoy hablando de los comerciantes, por los que son los que más tienen pérdida, pero las personas individuales también con mucho esfuerzo compran esos productos para tenerlos en su refrigeradora o freezer, pero sin energía eléctrica, obviamente no se va a poder mantener ese producto en ese momento. Alcalde, quiero que se quede con nosotros en línea porque estamos transmitiendo en directo a través de Facebook y tenemos reacciones también por parte de nuestros televidentes. Son tres días los que pues tienen, dice aquí una persona en Facebook. Ayúdeme con el monitor, por favor. Bueno, a alistar sus candelitas. Falla en línea L414 de transmisión NE entre Morazán y Lloro, dice Jacon Divierte. Dice, probabilidad que hoy tampoco haya energía en el departamento de Lloro. Esto se pone muy, muy preocupante a los comerciantes de Jocón. Mire que es complicado lo que nos está diciendo el alcalde, lo que están viviendo y lo que nos están diciendo también nuestros televidentes a través del Facebook. Alcalde, es insoportable, ¿no? Claro, imagínese, hay gente enferma que normalmente debe mantener un aire acondicionado. Las personas de la tercera edad, cuánto sufren, se imagina. La calor en estas zonas de nosotros, la calor es fuerte, es agresiva, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera de verdad decirle al ministro que tenga un personal más eficiente y que le informe a la población sobre todo. Mire, cuando uno tiene conocimiento, pues uno se prepara cuando lo tienen informado, pero se quedan mudos, es difícil, pues, de darse cuenta de realmente a qué hora viene. Porque uno tiene que estar pendiente incluso cuando viene la luz o cuando se va la luz. Mire, se le han quemado aparatos, aparatos a un sinnúmero de personas. A mí personalmente, en varias ocasiones he llevado los televisores que me lo recuperen, o sea, a repararlo, pero algunas veces se recuperan, otras veces no se recuperan. Entonces, uno tiene que estar preparado para desconectar cuando se va la luz y para conectar cuando viene la luz también. Entonces, así que me parece a mí que deben hacer un esfuerzo, hombre. Mire, este país se nos puede caer a pedazos. Aquí la gente en que vivimos en las partes agrícolas, el pisto cuesta. Para comprar un aparato cuesta, y cuesta mucho sudor, porque el dinero que la gente se gana es con el sudor de su frente. Alcalde, ¿han hablado ustedes ya con las autoridades de la ENE porque han pasado tres días sin nada de energía? Es que no sabe a quién acudir uno porque ni siquiera información dan quién es el jefe de cada sector y quién es uno responsable de estos problemas, hombre. Entonces, yo creo que es necesario. Y si uno llama a EAS ni contesta, uno que sale es una computadora ahí apareciendo o contestando. Entonces, no tiene sentido, pues. Entonces, me parece que, por favor, hombre, infórmenle a la población, denle la información real en qué condiciones está la situación, cuál es la verdadera situación real y a qué hora viene la luz. ¿Con quién comunicarse, alcalde, entonces? Porque imagínense ustedes, llevan tres días. Nosotros hoy, ayer estábamos viendo por la noche que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el titular de la ENE, Eric Tejada, pues emitió un comunicado diciendo de que ya estaban las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica desplazadas en la zona y que habían tenido sendos problemas en estos puntos y específicamente con una línea de transmisión, alcalde. El llamado a las autoridades de gobierno, ¿cuál es ese llamado que usted les hace a esta hora de la mañana en noticieros hoy mismo? Bueno, mire, yo, de manera particular, yo le quiero decir algo. Fíjense de aquí que yo estaba muy alegre con el cambio de gobierno de una u otra manera porque yo creí que EH, que lo hemos satanizado, ya no iba a existir y que la nueva solución ahora está en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero no es lo mismo hablar bonito que que se vean las acciones, porque lo que más vale son las acciones, no las palabras, ya las palabras se las lleva el viento y cuando más, es más, cuando uno habla mucho no crea que es bueno. Es mejor los gestos y demostrarle a la población de qué está hecho cualquier funcionario para hacer la realidad o sustentar los problemas que nosotros hemos venido teniendo como país. Es que es necesario, hombre. Yo de verdad quisiera pedirle encarecidamente a los responsables del departamento de la zona norte que le informen a la población, a estos sectores, publiquen una página por ahí. Ahora están las redes sociales que con facilidad la población se entera. Casi en la mayoría, casi el 100% de su mayoría de la población tiene un teléfono a mano, táctil. Que de esa manera se va a estar enterando cuál es la realidad que tenemos cada vez que fracasamos con este tema de energía eléctrica. Gracias, alcalde. Muchas gracias al alcalde Edi Chacón, alcalde de Zulaco Lloro. Están desesperados. El alcalde nos dice que están perdiendo.